Hola mi gente, bienvenidos nuevamente a nuestro canal de YouTube. En este video vamos a estar hablando con dos españolas. Una es de San Sebastián, tiene seis años en Finlandia, es profesora y directora de un colegio infantil. La segunda invitada, ella es de Valencia, España, tiene cuatro años en Finlandia y también trabaja como profesora estudiantil. Ellas juntas tienen un podcast maravilloso, súper divertido, que se llama Sabor Amito. Con ellas vamos a estar hablando sobre su punto de vista como españolas, europeas, aquí en Finlandia. ¡Y comenzamos! ¡Bien! ¡Bienvenidas! Bienvenidas chicas, es un placer para nosotros tenerlas aquí, aquí en nuestras audiencias. Quieren saber si están solteras, casadas. No, mentira. Sus nombres, tiempo, ya sabemos que quién, o sea, ¿quién es quién? Sayoa y Bego. Yo soy Sayoa. Yo soy Bego. Bueno, muchísimas gracias por invitarnos, estamos súper contentas, un poco nerviosas. Yo entiendo bien. Y muchas gracias. ¿Y cuánto tiempo llevan en Finlandia? Bueno, yo llevo cuatro años. Y yo seis. Seis. Seis y... Bajan, yo. ¿Y ustedes cómo se conocieron? Amigos en común, creo. Sí. ¿Aquí en Finlandia? Sí, 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 aquí. ¡Qué loca! O sea, yo trabajaba con un amigo de Sayoa y entonces una noche fuimos a cenar y coincidimos. Sí, y coincidimos. Y conectaron inmediatamente, se conocieron. La verdad es que no. ¿Sí? O sea... Se cayeron mal. A mí, Bego... Ay, qué pesada está. A mí, Bego, me cayó muy bien. Una chica muy simpática, muy divertida, súper alegre. Pero se ve que después con el tiempo, cuando nos hicimos amigas, Bego me confesó que yo le caí fatal. No, yo... No caíste, debe ser una pesada. Yo nunca dije fatal. Yo dije que era como mucho más seria, ¿sabes? Como mucho más reservada. Después me he dado cuenta de que es totalmente lo contrario, pero... Y entonces, ¿en qué momento hicieron click? Pues volvimos a coincidir y coincidir y coincidir hasta que yo creo que ya nos hicimos amigas. Ok, hay que ser amigas. ¿Qué? Pero eso es difícil. A mí me ha pasado que conozco gente y cuando ese día dije, me cayó mal, me cayó mal. No, no pasó. Qué bueno. No, no pasó. Bueno, si eso no hubiese pasado, de que ustedes de repente se hubiesen caído mal, no existiría sabor a mí y tú. Así que qué bueno que coincidieron. ¿Cómo salió la idea? Así, hay que hacer un podcast, sí. No, la verdad es que no fue idea de ninguna de las dos. Fue sabor a mintu y somos tres junto al doctor, que él no quiere revelar su identidad y entonces le llamamos doctor cañas. Ah, qué bueno. Entonces... Saludos al doctor. Sí, saludos al doctor. ¡Doctor! Y bueno, a él le surgió la idea y dijo, yo a vosotras dos os quiero fichar para esta idea porque vosotras dos juntas lo vais a hacer súper. Y nosotras, pues que yo creo que las dos somos que nos apuntamos a todo lo que nos digan, pues dijimos, vale, y así surgió. Y así está. Pues vamos a arrancar rompiendo el hielo con una dinámica. Vamos a hacer el primer juego, el primer juego literal se llama rompe el hielo. Las reglas, importante, presten atención. ¿Están listas? Sí. Sí. Tambores, tambores. Solamente pueden decir sí o no. Ah, vale. Ok. Si dicen, ah, no sé, o cosas más elaboradas, se pierde un punto. Sí. Vale. O una sola palabra, corta, una sola. Lo que, sí, sí, sí. Vale. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Esta es como la prueba, sí. Si esta es la prueba, vamos a calentar. Venga. ¿Finlandia o España? ¿Empiezo? Sí, o sea, esto es calienta, esta es la práctica. Sí, esta es la práctica. ¿Finlandia o España? Rápido. España. ¿Verano o invierno? Verano. Verano. Ok, listo. Están listas, están listas. Están listas. ¿Les gusta el invierno en Finlandia? Sí. Wow. ¿Qué recomiendan hacer en invierno? Esquiar. Ok. ¿Han aprendido finlandés desde que se mudaron a Finlandia? Sí. No. Ok. No, no estudias siempre por delante. Luego, ¿qué nivel de idioma estás en finlandés? B1. A1. Ok. ¿Les gusta la comida finlandesa? No. No. ¿Prefieren los chicos finlandesos o españoles? Españoles. Esa. La primera palabra que les llega a la mente si digo Finlandia. Navidad. ¿Qué homo? Auroras. Navidad. Cuando hablamos de chicos finlandeses, ¿qué les viene la palabra? Chicos finlandeses. Raro. Seco. Que va, que va, que va. ¿Sabor a salmaki o sabor a mintu? Mintu. ¡Bien! ¡Resuperado! Muy bien. Uf, yo. Descarga. Si hicieron elevator pitch, como le dicen, así un resumen en un minuto, ¿qué dirían de Sabor a mintu? Yo diría que Sabor a mintu es un podcast para toda la comunidad hispanohablante de Finlandia. Tampoco queremos cerrarlo solo a Finlandia, sino cualquier persona que tenga interés acerca de Finlandia. Y nada, es un poco de entretenimiento, dar información, nos lo pasamos súper bien, hacemos bromas, nos contamos cosas curiosas de Finlandia, datos, el doctor que es la otra persona que hace Sabor a mintu con nosotras, él siempre nos trae algún dato que es como súper raro, súper random. De Finlandia. De Finlandia. Ok. Ok. ¿Y por qué el nombre Sabor a mintu? A ver. ¿Por qué no Sabor a salmiaki? Cuando nos pusimos a pensar, necesitamos un nombre, hicimos una lista muy amplia. Interminable de todas las cosas que se nos fueron ocurriendo. Y al final, por votación, también pedimos a la gente que conocemos aquí, a nuestra familia, etcétera, etcétera, a ver cuál gustaba más y por votación salió Sabor a mintu. Es la hora del segundo juego. Este juego se llama Campanita. Ella, ellas aquí, al frente de ellas, debajo del micrófono, tienen una campanita y prácticamente tienen que luchar por ganar este reto. ¡Guau! Sí, cuando ya me voy a... Así que, ajá, ese espíritu de competencia lo tienen que sacar ya. Aquí se va, aquí se rompe Sabor a mintu. ¡Salvaje! Si se rompió Sabor a mintu fue nuestra culpa. Muy bien, muy bien. Entonces, así que... Entonces, las reglas son, una de las dos tiene que tocar primero, pero si está bien o mal la respuesta, o sea, no es nomás como tocar por tocar, si está bien o mal la respuesta, entonces puede que le toque a la otra persona y pierda un punto. ¡Uno! Están conectadas. ¡Dos, tres! Pero es exploratoria. A ver, pregunta número uno. ¿Quién es más competitiva de las dos? ¡Saiyoa! Esto está más cerca a tuyo. Está bueno. A ver, ¿por qué vivir en Finlandia y no España? Trabajo. Ok. Ah, vale, yo contesto también. También puedes responder. Yo igual, también. Pero sabes que el punto es para ti. ¡Saiyoa! Sí. ¡Saiyoa! ¡Saiyoa! Ok. Bueno, o sea, yoa va ganando. Lo siento, Bego, ponte las pilas, amiga, ponte las pilas. Ajá, ahora vengo yo. Tres choques culturales que no sean frío, oscuridad o idioma. Muy bien, ajá. Uno, individualismo. Dos, educación. Tres, clima. Ni frío ni oscuridad, pero el clima, las estaciones. Ok, ok, ok. Aunque aquí decía frío, pero está bien porque me estás diciendo las estaciones. Sí. Es un poco diferente. Ok, para ver. Un día festivo de Finlandia. Yuhanus. ¿Yuhanus? Ay, ok. ¿Cuándo es Yuhanus? El 23 de junio. ¿Es unida la comunidad española en Finlandia? Diría que hay tantos españoles que al final se divide en diferentes comunidades pequeñitas. Esa es mi respuesta. Sí que hay cosas que se hacen muy en conjunto, que nosotras no estamos muy metidas. Hay una página de Facebook de españoles en Finlandia. Está el club español para familias con niños que hacen quedadas y cosas. Pero más allá, nosotras tampoco sabemos muy metidas en esas comunidades. Entonces, como que no... ¿En qué grupo ustedes se la pasan normalmente aquí en Finlandia? Tenemos un grupo nuestro de amigos en común. ¿Y qué somos, sí? Españoles, sí. Y la mayoría son españoles, sí. Ok. Bueno, yo en el sitio en el que trabajaba sí que es verdad que me dijeron un poco los pasos que tenía que hacer. Pues ir a Migri, Maestrati, todo este tipo de cosas. Pero nadie me vino conmigo y me dijo, aquí es, sino que estos son los pasos y hazlo porque lo necesitas para trabajar, etc. Yo lo busqué yo solita. ¿Tú solita? Sí. Self-service. Es verdad que el número de la seguridad social, o sea, yo llegué aquí de au pair. Entonces, el número de la seguridad social me lo sacó la mamá de la familia. Pero ya está. Yo luego, cuando después me puse a trabajar aquí, que ya... Yo me volví a casa y luego volví a Finlandia para trabajar. Y ella sí que vine sola, sin ninguna familia de au pair ni nada. Ya tenías tu humedito y eso. Yo tenía mi número de la seguridad social, pero todo el resto de pasos los tuve que buscar en Google. Ok. Entonces, ese comentario me abrió la pregunta para Bego. ¿Cómo tú llegaste a Finlandia? Porque yo me presenté a una beca en mi comunidad y había que poner como tres países de donde la querías hacer. La verdad es que en ningún momento puse Finlandia. No voy a engañar a nadie. Yo no pedí a Finlandia. Finlandia me pedió a mí. Exacto. Finlandia me escogió. Me escogió a mí. Y bueno, me llamaron y me dijeron, pues se ha tocado Finlandia. Y yo, bueno, pues nunca he estado. Yo ahí buscando en el mapa, bien, para dónde está Finlandia. Y dije, bueno, pues nunca he estado. Me llama la atención porque no lo había pensado, la verdad. Y entonces me vine con la beca y era un año. Y después de ese año me volví a España. Pasaron como un par de meses y dije, no, yo quiero volver a Finlandia porque me había gustado. Había conocido un montón de gente y me vine de vacaciones dos semanas y una amiga mía me dijo, están buscando gente en el cole. Y dije, ah, pues voy a ver. Y me cogieron y nada, llamé a mi casa y dije, enviadme maletas que me quedo. ¡Ay! ¡Casito! Un caso de éxito aquí. Esta pregunta me la van a responder con la campanita. ¡Ay, verdad! Vale. ¿Están listas? Sí. Ajá. Ok. ¿Le gusta Finlandia? Sí. Sí. Pues muy bien, muy bien. Pasaron la prueba, el juego bastante bien, ganaron puntos. Hasta ahorita está bastante reñido. Parece que Sayoa está a la delantera. Pero en general yo creo que las respuestas de las dos han sido muy... Válidas. Muy válidas, muy francas. Y pues bueno, tiene que haber un poquito de presión ahí para que haya un jugueteo ahí. La señorita aquí, Sayoa, es la ganadora. ¡Uh! Venimos una ganadora y como ella es la ganadora, les detenemos un regalito. ¡No me digas! ¡Wow! De verdad. Te queremos regalar esto para tu midtime. Color. Muchas gracias. Color Finlandia. Gracias. ¡Ay, verdad! ¿Verdad? Los colores de Finlandia. Total. Lo compartimos. No, no compartas nada. Es la ganadora. Bueno, si salen dos copas, salen dos copas. Y si no, es suyo. Bueno, ahora vamos a hacerle preguntas a ustedes, basadas en una encuesta que hicimos. Ajá. Ok. Para la audiencia. Ajá. Entonces, ¿por qué vivir en Finlandia y no en España? Yo diría, por ejemplo, en mi sector, que es la educación infantil. Ajá. Porque era eso, o trabajar de algo de lo que no he estudiado. Y, bueno, yo diría que uno de los motivos puede ser el trabajo. Finlandia y España forman parte de la Unión Europea. Y cuando un residente o ciudadano de la Unión Europea se muda a otro país, por ejemplo, ellas de España se vienen a Finlandia, lo que tienen que básicamente es conseguir un contrato de trabajo. ¿Es obligatorio un contrato de trabajo? No, 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 tú puedes venir aquí si quieres. ¿Y cómo se puede trabajar? O sea, tú agarras un avión y llegas aquí. Y ya está. Y si te preguntan cuál es tu seguro social. No, tú te tienes que sacar aquí un número de la seguridad social. Pero si tú económicamente te puedes permitir vivir aquí sin un trabajo, tú puedes. O sea, ellos te preguntan como tu banco o algo así. ¿Cuánto tienes en el banco? A mí no me lo han preguntado. No, no les preguntan. Yo tenía entendido que si, como españolas que vienen a Finlandia, para poder estar aquí tienen que conseguir un trabajo y tener un contrato de trabajo. O sea, no les preguntan, ¿y tú qué vas a hacer aquí? O tú, ¿cómo vas a sobrevivir? Bueno, es que yo como nunca he estado sin trabajo, directamente no me han hecho esas preguntas. No, a mí nadie me ha dicho, oye, ¿y tú? Así que tienes que ir a Migri, hacer todo el papeleo y ahí sí que llevas el contrato de laboral y dices, bueno, pues yo tengo este contrato aquí indefinido, tal. Este es mi DNI, yo soy española. Esto es algo que en otros países yo no lo he visto, pero tú tienes que pagar. Y ya está. Y ya, tu nueva residencia es aquí, tú estás acá. Porque aquí todo está centralizado. La dirección la van a tener ellos pendiente, ligada a tus impuestos y ligada a tu cuenta. Sí, cuando te mudas cambia, o sea, tú no tienes ni que cambiarla. Exacto. Wow, ¿y en tu caso también ha sido así tan fácil? Sí, a mí tampoco nunca me han preguntado. También es cierto que yo llegué con la beca y la beca me pagaba España. Entonces, ese primer año yo verdaderamente me tuve que sacar lo de Migri y eso, pero nada más allá, no me pidieron tampoco ni cuenta bancaria. Eso me lo hice ya cuando empecé a trabajar aquí y a pagar impuestos aquí y tal. Entonces ya me abrí la cuenta, pero tampoco ninguna pregunta de qué hago. ¿Se puede hacer online nada más? No, no, tú tienes que coger la cita con Migri, ir, enseñar el contrato, eso por si vas a estar más de X meses viviendo aquí. Es como obligatorio. Si vas a estar más de, creo que son tres, estoy muy segura, tres seguras, tienes que hacer todo el trámite de Migri. ¿Y tienen que renovarlo constantemente? No, no, ¿una sola vez ella? Una sola vez. Sí, aquí vivo y aquí ya. Sí, sí. Y entre comillas tienen que pagar impuestos aquí. Sí, sí, entre comillas no, se pagan impuestos aquí. Bien interesante, o sea, de verdad que ustedes me, no sé, yo ahorita tengo así como un cortocircuito mental, porque es demasiado fácil para ustedes. Uno como latinoamericano, o sea, tiene que hacer muchas cosas y es difícil venir para acá de por sí, o sea, tener papeles aquí como alguien que no es parte de la Unión Europea, es difícil. Yo creo que las maneras de migrar para alguien que no es de aquí es como tipo, o te casas con alguien que ya está aquí, de estudiante, trabajando, o de refugio o asilado político, del resto yo creo que no hay otra manera. La siguiente pregunta, ¿qué debería prender España de Finlandia en cuanto a sistema? Mira, tal vez lo de la corrupción y dimitir. ¿Dimitir? ¿Qué es dimitir? Por ejemplo, que si tú tienes un cargo, sí, que dimitas de ese puesto si lo has hecho muy mal. O sea, que tú por tu propia voluntad digas, bueno, yo lo he hecho fatal, me voy, abandono mi partido político y que alguien me sustituya. O sea, eso no existe en España. A ver, sí existe. A ver, sí existe, pero no se hace. Ah, y aquí ustedes han visto que sí. Sí. Que alguien, ah, no ha hecho bien, les doy las gracias y me voy. Sí. ¿Qué piensan sobre la reciente noticia de que Finlandia fue el país más feliz del mundo? Por sexta vez. Sexta vez. A mí me gustaría saber qué criterios se usan para elegir a Finlandia como país más feliz del mundo. Ah, a ver que no suene mal, ¿eh? Con respeto, siempre todo con respeto. Siempre con muchísimo respeto y a la cámara, muchísimo respeto, pero a mí hay muchas cosas que me faltan en este país para ser completamente feliz. ¿Ejemplo? Ejemplo, bueno, aparte de individualmente tener a mi familia cerca o mis amigos, etc., la vida social, esa alegría de salir a la calle, el ambiente de la calle, las terrazas, yo qué sé, comer. Como el ruido, ¿no? De vez en cuando se echa de menos. La salsa. Como ir a un sitio y está todo el mundo comiendo. A mí eso también me causó muchísima impresión, ir en el transporte público, nadie habla. Al principio me chocó, ahora digo, ay, qué bien. Sí, Chida, hasta tú también debes de hablar. Sí, pero al principio también como me sorprendió entrar a un sitio de comer, un restaurante, y después solo se nos oye a nosotros y es como, que nadie está hablando. Díganme así rapidito, así nada más como porque el sauna para aquí en Finlandia es como que es un choque cultural fuerte. Para mí fue un choque cultural fuertísimo, sobre todo de esa gente desnuda. ¿Cuál ha sido la experiencia más chocante para ustedes estando en el sauna? Como su primera vez. Fue, creo que, bueno, hay una sauna, la de Sompasauna. Ah, sí. Sí. Y entonces para mí fue muy chocante que era como de noche, no sé, 10 de la noche, estaba llenísimo un día cualquiera. Y se sentó una persona, hay un piano, y se sentó completamente desnuda a tocar el piano, todo el mundo súper desnudo, tocando el piano, cantando. En la noche de un día X, quizás. Sí, fue, a ver, fue al principio cuando llegué, igual era como un martes a las 10 de la noche y todo el mundo ahí, súper chill, ese señor desnudo, tocando el piano. Y fue como, guau, ok. Interesante. Interesante. Lo único que, o sea, para mí, la primera, primera vez que yo fui a una sauna mixta, desnuda, y de repente vi a todo el mundo desnudo, para mí, eso fue un... Hombres y mujeres. Sí. Y eso para mí fue un choque, porque fue como, no he visto esto en mi vida. Nunca, jamás, ¿no? Ahí en España como que los vestuarios de chicas y chicos, no te ves desnudo para el sexo opuesto. Y de repente aquí, todos en la sauna, ala, ahí, con las piernas abiertas. Sí, sí, qué horrible. Y yo como que así, como... Como tapándote así discretamente. Como mi pelo, así, así. Y ya luego te vas soltando y al final acabas tú también así, ¿no? Pero todavía me da pudor. Pues bueno, en esa nota, súper alegre, súper saunística, nos vamos a despedir. Muchísimas gracias. Muchas gracias por invitarnos. Y por favor, ustedes como podcasteas, ya súper... Por favor, aquí a su audiencia, sus redes sociales. Arroba Saboramintu en todas las redes sociales. Instagram, Facebook, YouTube... Spotify. E-box, TikTok. En todos lados. TikTok. Arroba Saboramintu, todo junto. Con dos T's. Dos T's. Con dos T's. De todas maneras, queda aquí abajito. En la descripción. Bueno, mi gente, esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. Si tienen comentarios, por favor, aquí abajo. Recuérdense de suscribirse, campanita, compartir. Y aquí dos notificaciones. Y like. Saludos de Arepa y Guacate. Y ahora nos desaparecemos en uno... Dos, tres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!